Para dividir empezamos colocando acá los números, el que diga entre ese viene por acá. Ahora, viendo este número, vemos que no es menor que esto, así que podemos empezar con el 8. Así que, 3 por cuánto me da cercano a 8 sin pasarme? 3 por 3, 9 se pasa por eso, por 2 que sale 6, así debajo para restar. La resta es 2, como ya se restó baja el otro. Para 23, a ver, 3 por 8 se pasa, así que por 7 queda 21. Restamos y queda 2. Como ya restamos, pero no hay números que bajen, ahí termina. ¿Es exacta? No. ¿Por qué no? Porque aquí al final no quedó 0, si hubiera sido 0, ahí sí. Este justo es el residuo, o sea 2. Cociente lo que quedó en ese lado que es 27. Dividiendo es lo que hemos dividido y divisor entre el que hemos dividido. ¡Y listo! Y listo!